esta carta amiga mía será muy larga he leído con frecuencia que las palabras traicionan al pensamiento pero me parece que las palabras escritas lo traicionan todavía más ya sabes lo que queda de un texto después de dos traducciones sucesivas y además no sé cómo arreglarme las escribir es una elección perpetua entre mil expresiones de las que ninguna me satisface y sobre todo no me satisface sin las demás yo debería saber sin embargo que sólo la música permite la coordinación de acordes una carta incluso la más larga nos obliga a simplificar lo que no debería simplificarse nos expresamos siempre con tan poca claridad cuando tratamos de hacerlo de una forma completa yo quisiera hacer aquí un esfuerzo no sólo de sinceridad sino también de exactitud estas páginas contendrán muchas tachaduras ya las contienen lo que yo te pido lo único que puedo aún pedirte es que no te saltes ninguna de estas líneas que me habrán costado tanto si es difícil vivir es aún mucho más penoso explicar nuestra vida quizás hubiera hecho mejor en no marcharme sin decir nada como si me diera vergüenza o como si tú hubieras comprendido debería haberte lo explicado en voz baja muy lentamente en la intimidad de una habitación en esa hora sin luz en que se ve tan poco que casi nos atrevemos a confesarlo todo pero te conozco amiga mía eres muy buena en un relato como este hay algo lastimero que te hubiera podido inducir a enternecerte por haberte compadecido de mí creerías haberme comprendido te conozco hubieras querido ahorrarme lo que tiene de humillante una explicación tan larga me habrías interrumpido demasiado pronto y a cada frase yo hubiera tenido la debilidad de esperar que me interrumpieras también tienes otra cualidad un defecto quizás de la que hablaré más adelante y de la que no quiero abusar más soy demasiado culpable para contigo y tengo que obligarme a establecer una distancia entre tu compasión y yo no se trata de mi arte no acostumbras a leer los periódicos pero amigos comunes han debido informarte de lo que llaman mis éxitos lo que viene a decir que mucha gente me alaba sin haberme oído y otros sin comprenderme no se trata de eso se trata de algo no en verdad más íntimo puede haber algo más íntimo que mi obra pero que me parece más íntimo porque lo he mantenido escondido sobre todo se trata de algo más miserable pero ya lo es vacilo cada palabra que escribo me aleja un poco más de lo que yo quisiera expresar esto prueba únicamente que me falta valor también me falta sencillez siempre me ha faltado pero la vida tampoco es sencilla y no es mía la culpa lo único que me decide a continuar es la certeza de que no eres feliz nos hemos mentido tanto y hemos sufrido tanto con nuestras mentiras que no arriesgamos gran cosa tratando de encontrar la curación en la sinceridad mi juventud mi adolescencia más bien fue absolutamente pura o lo que la gente conviene en llamar así sé que una afirmación semejante siempre se presta a sonrisas porque prueba generalmente falta de clarividencia o falta de franqueza pero creo no equivocarme y estoy seguro de no mentir estoy seguro mónica yo era a los 16 años como tú deseas sin duda que sea daniel a esa edad y déjame decirte que estás equivocada al desear una cosa así estoy persuadido de que es malo exponerse tan joven a tener que relegar toda la perfección de la que uno fue capaz entre los recuerdos de su más lejano pasado el niño que yo fui el niño de boroino ya no existe y toda nuestra existencia tiene por condición la infidelidad para con nosotros mismos es peligroso que nuestros mismos fantasmas sean precisamente los mejores los más queridos aquellos que más añoramos mi infancia está tan lejos de mí como la ansiedad de las vísperas de fiesta o como el entumecimiento de esas tardes demasiado largas en las que permanecemos sin hacer nada pero deseando que ocurra algo como puedo esperar recuperar aquella paz si ni siquiera sabía darle la venida hasta el final del final por el final pues ya no se ha desecido y todos los más którzy pedi un momento como la ansiedad de las fuentes a la mixtra o como la ansiedad de las fuentes a la wszypilas provenientes y que el fortalecimiento de esasage se le hubiera un teléfono una en la vida de las fuentes a la muestrón de las fuentes a la inteligencia se le hubiera un